Continuando con el módulo de hígado, vamos a ver ahora el tema de cirrosis descompensada. Soy el Dr. Álvaro Pagabaldez, soy gastroenterólogo clínico. Como les comentaba, la clase previa a la cirrosis es una enfermedad que va evolucionando a lo largo de las décadas y en esta diapositiva podemos ver que tenemos varios estadios donde esta cirrosis va a comenzar. Es un paciente que tiene un gradiente venoso portal menor a, bueno, leve, menor a 5 milímetros de mercurio y eventualmente va a evolucionar a más de 10, más de 15, más de 20 gradiente venoso portal. Entonces la transición de una cirrosis compensada a una descompensada va a ocurrir aproximadamente de 5 a 7% por año. La cirrosis descompensada es una enfermedad sistémica, multiorgánica, que nos lleva a una distinción igual, sistémica. Tenemos una fase compensada, que tenemos el estadio 0, 1 y 2. El estadio 0, 1 y 2 se caracteriza porque el paciente no va a tener aún una, esto se llama medición de la rigidez hepática, que va a ser mayor a 15 kilopascales pero menor a 20 y un gradiente venoso portal mayor a 5 pero menor de 10. Hay que recordar que normalmente este gradiente venoso portal debe de ser menor a 5. El paciente que está en un estadio 0, es decir, ya es irrópico, pero aún no está desarrollando complicaciones en cuanto a la vena porta, el gradiente es mayor ya a 5, es decir, ya no está normal, pero es menor a 10, no es tan significativo clínicamente. En el estadio 1, ya la rigidez que se mide esto con fibrostán ya es mayor de 20, es más significativa y el gradiente venoso portal ya es mayor a 10, es decir, aquí el paciente ya está empezando a tener riesgo para el desarrollo de varices esofágicas. Significa que el paciente ya está teniendo una hipertensión clínicamente significativa, una hipertensión portal mayor a 10 es clínicamente significativa y esto invariablemente va a evolucionar, por eso la línea es continua a hemorragia, a la primera descompensación no hemorragica y el estadio 5 a un segundo episodio de descompensación que puede ser de cualquier tipo. Ahora estos pacientes pueden tener algo que se llama la etapa de descompensación que se puede manifestar ya que hay una hipertensión portal clínicamente significativa que es mayor a 10 milímetros de mercurio, el paciente puede, independientemente de esta hemorragia digestiva, puede desarrollar asitis, asitis refractaria, encefalopatia hepática, ictericia, infecciones, falla renal o de cualquier otro órgano. Y estos pacientes, algunos de ellos pueden regresar a un estado compensado, a un estado descompensado pero no tan mal, o algo que se llama falla hepática aguda, a future chronic liver failure. Igual, estos pacientes, algunos de ellos, alguna minoría puede regresar a una etapa descompensada, a un child C, a un child B, y de un child B puede evolucionar a un child A. Ahora lo más común es que estos pacientes tengan una evolución natural y es difícil que se regrese de un estadio descompensado a un compensado. Y más aún de una falla hepática aguda, es más difícil, obviamente, que se vaya a una fase descompensada y luego compensada. La evolución natural, entonces, es un paciente compensado, que eventualmente desarrolla complicaciones derivadas de la hipertensión portal clínicamente significativa, y segundos o terceros episodios de descompensación, que eventualmente lo van a llevar a una falla hepática aguda sobrecrónica y muerte. Aquí tenemos en las imágenes varices esopágicas grandes, así se ven en la endoscopía, y eso se ve cuando una varices esopágica está sana. La segunda es que, entonces, tenemos una fase compensada, donde el paciente ya tiene una medición de la rigidez hepática mayor a 15, mayor a 12 kilopascales, es decir, es un F4, y el paciente aún no tiene un gradiente venoso portal tan significativo, es decir, está de 5 a 10, recuerden que lo normal es menor a 5. El paciente está sintomático, aún no tiene clínica derivada de esta hipertensión portal, entonces, su supervivencia medía es aproximadamente 12 años. Este paciente es un child's dad. En el tiempo, esto va a evolucionar, como les comento, y va a ser un paciente sintomático. Hay que recordar que el paciente aquí ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa, teniendo un gradiente de mayor a 10. Entonces, en este paciente ya tuvo un episodio, un primer episodio de descompensación, ya su supervivencia medía es aproximadamente de 2 años. Entonces, es importante saber esta evolución natural, y bueno, hay que recordar que la fisiopatología, que más o menos te comenté en la clase previa, vemos el paciente con cirrosis, que hace cambios anatómicos a nivel del hígado, y esto va a desarrollar lo que se llama hipertensión portal. La hipertensión portal nos puede ayudar a que se forme citis. Hay que recordar que la citis es secundaria, tanto a la hipertensión portal como a la ecualbuminemia que tiene el paciente. Hay algo que se llama translocación bacteriana, que es que pasan bacterias por translocación, precisamente, del intestino, sobre todo del colon, hacia el líquido de la citis. Entonces, estos pacientes, al tener translocación bacteriana, desarrollan una complicación que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y es una de las complicaciones que desarrolla el paciente con cirrosis hepática y acitis. Para que haya PBE, peritonitis bacteriana espontánea, la condición es que el paciente tenga acitis. Y bueno, toda esta cascada lleva a lo que se llama la vasodilatación esplácnica, que lleva a múltiples producciones, obviamente, sustancias vasodilatadoras generalizadas, que hacen que el paciente tenga un estado de intentar compensar esta vasodilatación. Hay que recordar que el paciente se hipotensa, precisamente, por esto que está haciendo el vaso, la respuesta que se está liberando, y entonces el paciente empieza a tener distorsión adrenal, encefalopatía hepática, falla renal y síndrome de pasto. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática? Tenemos múltiples complicaciones, como podemos observar, tenemos acitis, que puede ser una cirrosis sin complicaciones, o una cirrosis refractaria, que es una cirrosis complicada, hiponatremia, falla hepática aguda sobre crónica, hemorragia del tubo digestivo, hidrotroxepático, falla renal, que puede ser falla renal aguda, o una falla renal crónica, infecciones bacterianas, como la peritonitis bacteriana, y mayor susceptibilidad a otro tipo de infecciones, y a nivel pulmonar, podemos tener el síndrome hepato pulmonar, o hipertensión porto pulmonar. Si nosotros conozcamos la fisiopatología de la cirrosis descompensada, nos permite precisamente las intervenciones terapéuticas y profilácticas, lo más importante es la profilaxis en el paciente con cirrosis hepática, para que precisamente no se descompense. Tenemos los tópicos que vamos a ver, los principales en el paciente con cirrosis hepática. Bueno, ¿cuál es en general el tratamiento de los pacientes con una cirrosis descompensada? Nosotros tenemos que tener como objetivo la progresión, y prevenirla, y no tratar las complicaciones. Por eso es importante lo que les comentaba de profilaxis. ¿Cómo vamos a evitar la progresión en estos pacientes? Bueno, ya que sabemos que no existe un tratamiento que lleve una regresión de la cirrosis hasta el momento, tenemos dos alternativas. Uno, evitar el factor etiológico que llevó al paciente a desarrollar la inflamación y eventualmente la cirrosis, o hacer algunos cambios, alteraciones, modificaciones en la patogénesis, en los factores clave de la patogénesis, para que el paciente no tenga descompensaciones y progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores etiológicos que hay que eliminar? Bueno, debemos de ver por qué el paciente desarrolló. Entonces, las guías nos comentan, debemos de quitar al paciente el alcohol, si obviamente era un paciente alcohólico, el virus B o el virus C, si eran pacientes con hepatitis, por ejemplo, los pacientes que lleguen a tener el espectro MASH, la hepatopatitis no alcohólica, es el componente B, lo metabólico, es decir, que va a hacer sus medidas dietéticas, ejercicio, etc. Ahora, hay muchas estrategias para quitar las vías fisiopatológicas o intentar suprimir esas vías que tienen los pacientes con cirrosis hepática. Ahora, lamentablemente, hasta el momento no se han documentado que haya algo que detenga la progresión en estos pacientes. O sea, no le puedes quitar el estímulo y del uso. Pero hay algunas patologías que, aunque no quites el estímulo, ya está el daño o va a seguir avanzando. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, tú puedes intentar limitar el daño, pero va a seguir la cascada. Entonces, estos pacientes van a desarrollar sí o sí cirrosis. Entonces, hasta el momento no podemos ni con beta-bloqueadores, ni con estatina, ni con algúmina, con rifaximin, evitar la prevención del daño. Tenemos la citis. La citis es la complicación más común de los pacientes con cirrosis descompensada, la cual se va a desarrollar del 5 al 10% de los pacientes con cirrosis compensada por año. Entonces, ¿cuál es la importancia del paciente que tenga astitis? Que tiene un impacto importante en la calidad de vida, en la vida laboral. Es una patología que va a hospitalizar muy frecuente al paciente. Va a requerir, obviamente, tratamiento crónico, es cara. Y el pronóstico es malo, porque no solo es astitis, sino todas las complicaciones que el paciente va a desarrollar derivadas. Astitis. Astitis puede ser no complicada o refractaria. ¿Cuándo es una astitis no complicada? Bueno, cuando no está infectada, cuando no es refractaria, o cuando no está asociado con falla renal. Entonces, tenemos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo vamos a evaluar los pacientes con astitis? Hay que considerar que el paciente con astitis, vamos a hacer una historia clínica importante, con esos antecedentes, sobre todo, de exposición al alcohol, virus B, virus C. El paciente o la mujer, sospechemos una enfermedad autoinmune, como colangitis esclerosante primaria, o hepatitis autoinmune, o en el hombre que pudiéramos sospechar, colangitis esclerosante primaria, aunque no es lo más común que lleguen a desarrollar cirrosis. Bueno, en cualquiera de los casos, hay que recordar que astitis es secundaria solamente en el 80% a cirrosis, que significa que un 20% de los pacientes que nos lleguen a la consulta con astitis no va a ser debido a cirrosis hepática. Puede ser otra causa de no hipertensión portal. Un paciente con síndrome nefrótico, un paciente con insuficiencia cardíaca, algunas enfermedades que puedan producir hipoalbuminemia, o malnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, ahorita en esto que les voy a comentar, de algo que se llama GASLA, es importante preguntárselo al paciente. Miren, entonces tenemos que al paciente hay que hacerle una examinación física. Hay que determinarse el paciente tiene astitis, siendo la astitis que se diagnostica clínicamente en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 únicamente se puede documentar a través del ultrasonido. ¿Por qué? Porque normalmente esta astitis por clínica es tan poquito el líquido que no lo podemos detectar por clínica. La grado 2 sí se puede por clínica y se va a manifestar como una distensión asimétrica del abdomen y la grado 3 es la que compromete la respiración con una distensión muy marcada abdominal secundaria a esta acumulación de líquido. También al paciente hay que tomarle pruebas de función renal para valorar el inicio de diuréticos. No podemos iniciarle diuréticos si no tenemos pruebas de función renal y electrolitos cérico. Los electrolitos urinarios sirven para ver la respuesta a tratamiento con los diuréticos y hay que analizar este líquido de astitis. ¿Qué vamos nosotros a encontrar en los pacientes que tengan astitis? Bueno, primero hay que hacerles una parasintesis a todos los pacientes que nos lleguen con una astitis grado 2 o grado 3 de nuevo. ¿Por qué grado 1 no? Pues porque clínicamente no va a tener astitis. Este paciente únicamente a través de endoscopía vamos a poder encontrar este líquido. Y también a cualquier paciente que nos llegue a la consulta o al hospital con cualquier descompensación de la cirrosis hepática o con aumento de estas cirrosis. Hay que saber que cualquier evento que desencadene o cualquier descompensación de la cirrosis hay que hacerle una parasintesis precisamente para descartar infecciones. En este caso algo que se llama peritonitis bacteriana espontánea la hemorragia puede aumentar el riesgo la encefalopatía tenemos que ver si no es secundaria peritonitis bacteriana, la ictericia, la falla renal o cualquier descompensación del paciente con cirrosis hay que hacerle una parasintesis siempre precisamente para excluir la peritonitis bacteriana. Tenemos que el paciente que tenga un recuento de neutrófilos mayor a 250 células en el citoquímico hay que iniciar el tratamiento para esta entidad que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Ahora también tenemos que medir la concentración de proteínas totales en los pacientes con asitis porque estos pacientes que tengan alteraciones sobre todo disminución de esta cantidad de proteínas tienen mayor riesgo de desarrollar bacteriana secundaria y también tenemos que hay que realizar esto que se llama SAG en inglés o en español que se llama GASA GASA es un estudio, es un tipo de... no es un estudio, es el gradiente albúmena C y coacitis ¿qué es esto? GASA nos va a determinar si el paciente tiene hipertensión portal secundaria a... no, perdón asitis secundaria a hipertensión portal o asitis no por hipertensión portal el punto de corte es un punto uno entonces uno entonces por eso es importante a los pacientes con asitis no dar por hecho que sea secundario a cirrosis sin que tiene antecedentes de alcoholismo pues bueno, claro que es... va a salir un GASA mayor a 1.1 y como les comentaba, también hay que hacer un sitio no solo citoquímico, sino también citoquímico para evitar que esta causa de asitis no sea secundaria ha apuntado alguna neoplasma bueno, y algo importante el desarrollo de asitis en los pacientes con cirrosis está asociado a un pobre pronóstico la mortalidad a un año es del 40% y a dos años es del 50% por lo cual en Europa, al menos los pacientes que tengan asitis son considerados para trasplante renal sobre todo si es as... según las guías europeas los pacientes con asitis 1 pues no hay cambios o no hay algún tratamiento que pueda modificar la historia natural de la enfermedad de la grado 3 y grado 2 si hay tratamiento sobre todo la grado 2 hay que hacerle al paciente una intervención dietética hay que comentarle que hay que iniciar una ingesta más disminuida de sodio se comentan las guías europeas de 4.6 a 6.9 máximo ¿esto qué significa o a qué traduce? pues no agregarle más dieta a los alimentos de los que más sal a la dieta de los que ya están previamente preparados y que no es importante o sea también hay que hacerle hincapié en que no tiene que tomar alimentos muy bajos en sodio porque si no te puedes salir contraproduciendo también se les recomienda a los pacientes que no cueste mucho tiempo más del normal porque si puede aumentar el riesgo de que estos pacientes desarrollen más asitis ahora tenemos como el tratamiento farmacológico a lo que se llaman los diuréticos tenemos dos tipos de diuréticos los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio o los de acción antimineral o corticoide tenemos que si un paciente está debutando con asitis grado 2 hay que darle estironolactona que es un antimineral o corticoide un ahorrador de potasio 100 miligramos al día y puedes ir incrementando cada tercer día más o menos 100 miligramos con un máximo de 400 miligramos o en los pacientes que no respondan a los mineral o corticoides se les puede agregar furosemide que es un diurético de asa una dosis de 40 con una dosis máxima de 160 miligramos o también se les puede agregar a los pacientes que tengan hipercalemia este medicamento como furosemide o disminuir la espironolactona hay que recordar que espironolactona es un ahorrador de potasio y los pacientes que tengan una citis donde sea recurrente que sea de difícil manejo pues si se pueden obviamente combinar los mineral o corticoides y la furosemide ahora tenemos pacientes que tenemos que valorar que antes de utilizar los diuréticos hay que valorar que el paciente no tenga hemorragia falla renal encefalopatía hepática alteraciones hidroelectrolíticas llámese hiponatremia y puercalemia o alguna otra alteración hidroelectrolítica ¿por qué? porque el paciente que tengan encefalopatía hepática que tengan falla renal hemorragia solo vas a detectar volumen considera que son diuréticos entonces si tú le dejas diurético a un paciente con falla renal o hemorragia pues lo vas a vas a hacer que su hiponatremia sea mayor o su adhilo su su aporte sanguíneo a los riñones entonces le vas a aumentar la falla porque se viste que aumenta la cefalopatía hepática aumenta si tú le dejas diurético porque estás causando un desbalance hidroelectrolítico ya no es hiponatremia o elébrica entonces es importante descartar sus acciones para hacerle diurético ¿cómo vamos a monitorizar a los pacientes? bueno en teoría nos comentan las guías europeas que hay que darle una dosis más perdón hay que darle al paciente un peso máximo que tiene que disminuir al día si no tiene edema de .5 o sea 500 gramos al día o un al día en los pacientes que tengan edema y hay que continuar furosemides si tenemos una hipocalemia importante o la aldosterona si tenemos una hipercalemia significativa ¿qué podemos hacer con los pacientes que tengan asimilidad? bueno está este procedimiento que se llama paracentesis la paracentesis terapéutica es que tengan asitis grado 3 y hay que hacer obviamente bajo condiciones estériles la asitis es una indicación absoluta al menos en Europa de hacerles trasplante hepático ahora hay algo que se llama paracentesis de gran volumen que es cuando se les drena o se obtiene más de 5 litros en el caso de que se tenga más de 5 litros les tiene que llegar expansión de albúmina a 8 gramos por litro es decir si al paciente le drenamos 1 litro por 8 se le puede pasar para reponerle el volumen que se está perdiendo con una dosis máxima de 100 gramos no se ha visto beneficio si al paciente se le pone más de 100 gramos y pues obviamente a los pacientes que se les hace la síntesis hay que los 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 la síntesis que el paciente tiene una buena expresión de sodio ahora cuáles son los medicamentos que en general se recomienda no darle al paciente obviamente los años o el riesgo de desarrollar retención de sodio sobre todo la falla los medicamentos que estén relacionados al sistema como los IECA o LUTAR también los aminoglucosidos por su potencial nefrotóxico y el medio de contraste por su potencial nefrotóxico ahora tenemos dos definiciones que son los pacientes que tengan la síntesis refractiva las bacterias se puede dividir en dos en los pacientes que tengan resistencia esto se traduce en una puede ser movilizada o recortiva falta de respuesta a la restricción de sodio y al tratamiento diuretico y la diuretica la perdón la síntesis intratable a diuretica que esta no puede ser movilizada o su recurrencia temprana y que no puede ser prevenida porque se desoyen derivadas del uso de dicho entonces tenemos que estas son las complicaciones que pueden llevar los diuréticos encefalopatía hepática falla renal hiponatremia hipercalemia o hipocalemia y calambres musculares estos pacientes que tienen acitis refractaria pues realmente tienen un pronóstico muy pobre considera que el paciente se va a estar haciendo paracentesis porque ya no responde a diuréticos o no puede ser utilizar diuréticos entonces su pronóstico es muy pobre tiene una supervivencia alrededor de 6 meses entonces está indicado hacerle trasplante hepático bueno ¿qué le vamos a hacer? tenemos que hacer lamentablemente paracentesis de gran volumen y pues hacerle sus reposiciones de de albúmina cada que se les haga es decir si el paciente acumula líquido cada semana para paracentesis de gran volumen normalmente quienes son malos respondedores a diuréticos los pacientes que no excretan más de 30 milimoles por día de sodio por eso es importante ver los electrolitos urinarios y pues eso es en cuanto a ahora tenemos otra complicación que se llama el hidrotorax hepático el hidrotorax hepático precisamente es la acumulación de un traslugado en el espacio pleural en la ausencia de falla cardíaca pulmonar o pleural obviamente en pacientes que tengan asitis este hidrotorax hepático puede llevar a falla respiratoria y se puede complicar con una infección es decir el paciente así como puede desarrollar peritonitis bacteriana puede desarrollar empiema y los pacientes que ocasionan o tienen esta que se les ocasiona esta complicación de hidrotorax hepático tienen un pobre pronóstico ¿por qué? pues significa que muy probablemente este paciente tenga una una citis significativa el hecho de que tenga una citis significativa y que muy probablemente no responde a diuréticos que tiene asitis grado 2 o grado 3 pues probablemente traduce que es un paciente con falla renal y pues los pacientes con falla renal no responden bien ahora ¿cuál va a ser el riesgo de que el paciente haga peritonitis bacteriana? pues va a ser grande entonces su supervivencia es muy pobre de 8 a 12 meses ¿cómo vamos a diagnosticarlo? el paciente nos va a llegar con dificultad respiratoria va a tener una hipoventilación sobre todo de predominio derecho tenemos que hacer una tóraco-sentesis así como se hace en paracentesis el tratamiento es pues bueno tenemos que darle diuréticos a estos pacientes pero se recomienda sobre todo el trasplante hepático como terapia definitiva obviamente vamos con con la taracentesis de gran volumen si les puede ayudar y pues en algún momento si es muy significativa la tóraco-sentesis pues tenemos que perdón el hidrotórax hepático tenemos que hacer una tóraco-sentesis estos pacientes tienen que ser valorados en clínica de trasplantes precisamente para lo mismo porque significa que el estadio de la cirrosis es significativo y las complicaciones derivadas de la citis pues ya están llegando hasta la tóraca hay algo que se llaman los TIPS los TIPS pueden mejorar en los pacientes que tengan esta complicación lamentablemente esto no se y algo muy importante la hemorragia varicial la hemorragia varicial va a ocurrir cuando hay una ruptura de las paredes de una varice formada en un paciente con hipertensión portal algo muy importante en su desarrollo es el gradiente venoso portal y el 70% de los episodios de hemorragia resultan en obviamente un paciente con un gradiente venoso portal entre más elevado más riesgo una hipertensión portal clínicamente significativa es aquella mayor de 10 milímetros de mercurio ¿cuál es el método diagnóstico? el método diagnóstico para todos los pacientes que tengan síndrome de hipertensión portal es una endoscopía y en la endoscopía se van a ver lo que se llaman los puntos rojos que son estos que se ven aquí en cada una de las varices y estos son datos de alarma que hay que identificar en los pacientes porque precisamente estos es a los que se les va a dar tratamiento profiláctico para que estas varices no se rompan en los pacientes que tengan cirrosis hepática se recomienda se tiene que hacer aproximadamente cada año una endoscopía ¿cuál es la prevención de los pacientes que tengan cirrosis hepática con varices esofágica? bueno está la profilaxis primaria que es cuando el paciente no ha sangrado y precisamente su target es encontrar las varices de alto riesgo ¿cuáles son las varices de alto riesgo? son las varices pequeñas con puntos rojos o varices medianas o grandes independientemente de childhood normalmente las que son pequeñas pero en un childhood C si son una varice de riesgo porque hay que considerar que un childhood C ya está descompensado entonces ¿qué le vamos a hacer a estos pacientes que tengan varices con alto riesgo de sangrado? debemos de dar beta bloqueadores no selectivos ¿con cuál? como el propranulor el propranulor es el tratamiento de primera línea farmacológico que se les da a estos pacientes para profilar y tenemos ahora algo que se llama la ligadura variceal endoscópica la ligadura variceal endoscópica es igual detectiva que los beta bloqueadores no selectivos para tratar a estos pacientes con varices de alto riesgo la ligadura es este procedimiento que se observa en las imágenes donde se pone una liga en la base de las varices la estrangula la seca y posteriormente la varice y la liga secaen ¿qué es lo indicado? actualmente los pacientes que tengan varices esofágicas está indicada la doble terapia con beta bloqueadores no selectivos y la ligadura variceal también en nuestros pacientes puede colocarse los famosos tips en pacientes que no toleren los beta bloqueadores no selectivos ¿cuál es el manejo en general de la hemorragia? la hemorragia variceal tenemos que darle terapia el ABC el Airway Breathing and Circulation en estos pacientes considerar la reposición de volumen y no hay que hacer que el paciente se transfunda más allá de 9 gramos por decilitro es decir es un paciente con cirrosis que a pesar de que va a tener anemia no lo puedes transfundir más allá de 9 con un punto de corte mínimo de 7 y darle tratamiento vasoactivo y profilaxis antibiótica ¿por qué profilaxis antibiótica? porque estos pacientes como les comento cualquier descompensación puede llevar a que el paciente tenga translocación bacteriana y haga peritonitis bacteriana entonces hay que darle a este paciente una droga vasoactiva ¿cuál droga vasoactiva le vamos a dar? se dan análogos de tomatostatina como en México existe el octerotide y hay que hacer una endoscopía temprana aproximadamente a las 12 horas una vez máximo las 12 horas una vez estabilizado este paciente sobre todo de lo volémico al confirmarse la hemorragia que sea varicial hay que hacer una ligadura varicial mantener el astillótico por 3 a 5 días para como profilaxis la gran mayoría se va a controlar si llegara el paciente a persistir con el sangrado pues le podemos hacer tips de rescate el tratamiento como les comento está basado ya que se estabilizó hemodinámicamente el paciente con drogas vasoactivas las drogas vasoactivas pues si tienen una indicación importante para parar este hemorragio y bueno tenemos la peritonitis bacteriana espontánea como les comentaba está basado en una paracentesis diagnóstica y el 50% de los episodios de PVE son en los pacientes que están hospitalizados cuáles son los síntomas cuáles son los signos el paciente nos va a comentar algunas veces que tiene dolor abdominal tiene rigidez vómito diarrea híleo puede tener hipo hipernatremia calofríos leucocitosis alteración de las pruebas de función hepática encefalopatía choque falla renal hemorragia digestiva el concepto de todo esto el paciente puede tener manifestaciones en otro lado puede tener manifestaciones que uno no pensaría como dice falopatía hepática o falla renal y esté infectado esté infectado y por eso es importante a todos los pacientes que tengan o hectérico todos los pacientes que tengan cualquier descompensación del paciente con cirrosis hepática cualquier descompensación siempre hay que hacer una paracentesis siempre precisamente porque muchos de los pacientes van a tener manifestaciones en otro lado sí algunos van a tener abdominal manifestaciones abdominal secundarias a peritonitis pero muchos otros no entonces por eso siempre paracentesis a cualquier paciente cirrótico descompensado y muchos de ellos van a estar asintomáticos el 50% sobre todo los que sean ambulatórios el diagnóstico está basado en hacerle a estos pacientes la paracentesis y encontrar la elevación de neutrófilos en el citoquímico de asitis más de 250 células hay que hay que este diagnosticar dicha enfermedad y hay que hacerle también a estos pacientes un cultivo porque si no nos puede salir como es una infección que normalmente está en el medio hospitalario a veces no pueden salir infecciones resistentes los tratamientos hay que iniciarlos una vez que se hace el diagnóstico y pues tenemos que considerar el ambiente donde se encuentra el paciente las resistencias bacterianas locales y la severidad de la infección obviamente a un paciente educado no le vamos a dar un tratamiento básico normalmente se recomiendan las cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona o como la cepotaxima de primera línea y en los pacientes que podamos detectar una resistencia antibióticos bueno se puede dar los carbapenémicos o piperacilina contazor tenemos otra entidad que se llama hepatitis alcohólica la hepatitis alcohólica es una entidad sumamente frecuente en nuestro medio es un paciente que ha estado bebiendo durante semanas meses o años de manera diaria y con un consumo aproximadamente de 40 hasta 80 gramos por día histológicamente el paciente se va a caracterizar por una estrategopatitis que es hay que recordar una acumulación de una inflamación hepática y clínicamente va a ser un paciente que comienza con ictericia reciente más puede tener o puede no tener datos de falla de descompensación hepática o en pacientes que tengan el antecedente de abuso de alcohol ¿qué significa esto? que puede ser en un paciente cirrótico o puede ser en un paciente que aún no tenga cirrósico que ya tenga cirrosis y que su falla hepática crónica se agudiza es decir tenga un aumento si ya era ectérico se poco ya tenía encefalopatía previamente obtuvo pues se pone más encefalopatía es la cepatía hepática son una acute crónica significa que es un paciente crónico que se agudiza y si no es un paciente cirrótico pues tiene una falla hepática aguda no sobre crónica porque no tiene cirrosis pero si está siendo una falla hepática aguda en este caso es por abuso de alcohol normalmente estos pacientes como les comento debutan o comienzan con una ictericia o un aumento de la que ya tenían previamente siendo esto un dato cardinal se puede asociar con fiebre con malestar se puede también manifestar con pérdida de fe es un paciente y por eso se da tanto en nuestro medio es un paciente con desnutrición y laboratorios ¿qué vamos a encontrar? el paciente va a tener neutrofilia va a tener glucocitosis en muchos de los casos va a tener obviamente hipertrofine ASP y ALT elevados con una prolongación de tiempos de coagulación hipoalbuminemio sobre todo si el paciente tiene así acirrosis subyacente en las plaquetas sobre todo si ya es cirrótico aquí lo los pacientes que tengan una ictericia de comienzo súbito y con un antecedente tenemos varias escalas que se utilizan en los pacientes con desnutrición alcohólica tenemos la escala de madre que es el factor discriminante de madre el modelo de la clínica mayor GAS el AVIC que es español y el modelo de LIL que es franco todos ellos los valores son 60 la que más se utiliza es la más usada y fue la primera el factor discriminante de madre con un punto de corte de 32 nos habla de una hepatitis alcohólica tenemos el modelo de MEL que con 21 puntos o más nos habla de pronóstico un alto riesgo de mortalidad a 3 meses el modelo de GAS que nos habla que con un con un puntaje de más de 9 nos habla de pobre pronóstico que puede ser candidato a uso de esteroides el modelo de AVIC nos habla sobre pacientes que están en un bajo mediano y alto riesgo de mortalidad a 90 días y el modelo de LIL que nos habla sobre un paciente que va a ser respondedor o no respondedor a esteroides con un punto de corte de .45 más o menos es el tratamiento de los pacientes con hepatitis alcohólica pues la abstinencia es el pilar de estos tratamientos lamentablemente a pesar de que el paciente pueda ser candidato o no a esteroides el pronóstico es malo hay que considerar que estos pacientes han estado viviendo por años entonces que lo dejen de beber no es tan sencillo también importa mucho el estado de nutrición del paciente entre más desnutrido esté su estado su pronóstico va a ser mejor hay que tratar como es una falla hepática aguda lamentablemente no hay un tratamiento para que de pronto actúe el hígado vuelva a funcionar entonces hay que tratar de las manifestaciones que este paciente está teniendo si está encefalópata pues darle la pulosa o rifaximina o medidas antiamonio si tiene asitis pues indicarles que haya restricción en el consumo de sodio de sal o en el momento en la hospitalización hacerle paracentesis si lo amerita pero algo de lo que se muere en muchos de estos pacientes es esa falla renal considera que es un paciente que tal vez ya era la gran mayoría de ellos ya son cirróticos entonces ya tienen asitis y se está agudizando su palipatio es decir el paciente está encefalópata y pérdico probablemente vuelve a sangrar probablemente se infecte en la hospitalización probablemente haga falla renal entonces el pronóstico de estos pacientes es mayor tiene una mortalidad mayor al 50% a un mes y para eso precisamente nos sirven las escalas de madre y la de Glasgow sobre todo ¿cuáles son las terapias que nos pueden ayudar en los pacientes con hepatitis alcohólica? bueno según un estudio de hace algunos años los pacientes que tienen un madre mayor a 32 puntos si está indicado darles esteroides como una medida heroica para intentar disminuir el proceso inflamatorio de la hepatitis secundaria la ingesta de alcohol ahora ¿quién se lo vamos a dar? como les comento el punto de corte es la escala de madre con más de 32 puntos y ¿cómo vamos a saber si el paciente no responde? lo vamos a saber a través de algo que se llama el modelo antes de saber si el paciente responde o no responde hay que saber que no podemos darle tratamiento a un paciente que esté sangrando o que tenga datos de infección el algoritmo de tratamiento terapéutica de estos pacientes es llevar al paciente a estas escalas un modelo de Glasgow de más de 9 un modelo de madre mayor a 32 si el paciente tiene escalas de severidad en leves pues no le debe hacer tratamiento la resolución con estas medidas que son una buena ingesta dietética obviamente quitarle el componente de alcoholismo y puedes administrarle algún tipo de vitaminas para que mejoren los pacientes pues de lujo los pacientes que tienen un pronóstico malo es decir un punto de corte de más de 32 o más de 9 con el de Glasgow se ha indicado los esteroides a 40 miligramos por día y puede eso no dar acetilcisteína el paciente al día 7 va a ser valorado con el modelo del I y dependiendo el resultado si es menor a .45 le puedes dar tratamiento por 28 días que ha mejorado un aumento en la sobrevida a algunos meses a tres meses y si el modelo de LIL es mayor a .45 el paciente no se va a beneficiar entonces lo tienes que enviar a tránsito como podemos ver el paciente con hepatitis alcohólica si es mayor de 32 pues prácticamente es un volado si el paciente va a responder y prácticamente se va a ir a trasplante si no responde al modelo del I en México pues no los trasplantamos no se trasplanta normalmente entonces se le va a recomendar que deje el alcohol que coma bien y pues desearle buena suerte y ahora por último tenemos el paciente con falla renal con una cirrosis subyacente hay que identificar estos pacientes porque es una una causa de mortalidad importante tenemos que el paciente puede tener una falla renal leve puede ser un estadio bajo un paciente que tenga una falla renal leve hay que monitorizarlo de manera muy cercana pero lo más importante hay que quitarle los factores de riesgo que pueden llevar a que el paciente con cirrosis hepática esté desarrollando falla renal entonces le tenemos que quitar las drogas necrotóxicas los vasodilatadores los vasodilatadores los aines los diuréticos por eso es importante siempre los pacientes que tengan asitis estarle monitorizando el estironolacto se mide porque hacen falla renal también los beta bloqueadores expandir el plasma esto como lo vamos a hacer con albúmina tratar las infecciones si las tiene porque también es una causa de falla renal si el paciente mejora pues de lujo hay que darle seguimiento si hay persistencia podemos darle tratamiento pues personalizado dependiendo de cómo esté la falla renal y si progresa esta falla renal pues tenemos que quitarle los diuréticos si no lo habíamos realizado y darle expansión con albúmina un gramo por kilo por dos días si el paciente responde de lujo y si no hay que considerar lo que se llama el síndrome hepatorrenal ¿cuál es este síndrome hepatorrenal? bueno entonces tenemos unos factores no unos factores unos criterios diagnósticos y dependiendo si el paciente cumple para síndrome hepatorrenal tenemos que darle vasoconstrictores y albúmina y si no cumple los criterios para falla renal no secundaria síndrome hepatorrenal ¿cuáles son los criterios diagnósticos para síndrome hepatorrenal? el punto número uno es que el paciente debe tener cirrosis y asitis que debe de cumplir los criterios de falla renal aguda de acuerdo al criterio de ICA aquí después de dos días consecutivos de adri quitados los diuréticos y la expansión de volumen con albúmina a un gramo por kilo no darle ninguna que tengamos el precedente de falla renal crónica ¿por qué? porque si el paciente tiene una falla renal crónica supongamos que es diabético pues ya no cumple o sea ya no es un hepatorrenal ya es una falla renal crónica que se está agudizando en un paciente con cirrosis si es por definición un hepatorrenal no debe de tener nefropatía crónica entonces le tienes que descartar que tenga proteinuria microhematuria o que tenga datos en el ultrasonido de falla renal una vez que el paciente se le corrobora con estos criterios diagnósticos el síndrome hepatorrenal pues tenemos que darle de primera línea a la perlipresina más alborí entonces se tiene que dar esta perlipresina con bolos un miligramo cada cuatro a seis horas y una infusión o puede ser por infusión contínia dos miligramos por día en caso de que no haya respuesta esta respuesta significa una de la creatividad y cinco por ciento después de las cuarenta y dos horas la dosis de terlipresina se puede incrementar con un máximo de dos miligramos por día y la albúmina debe de ser igual tenemos que estar monitorizando con estos dos medicamentos que es terlipresina y albúmina el día cuarenta y dos el día que son las cuarenta respondió una opción a la a esta terlipresina es la noradrenalina que es la norepinefrina y pues obviamente si tienes que ponerle un catéter venoso central también el puede ser una opción aunque la eficacia es mucho menor y la última que tenemos es la falla hepática aguda sobre crónica que es una una patología frecuente en los pacientes con cirrosis esta es una causa de muerte importante que tiene una tasa de mortalidad del 50% y se desarrolla en el paciente que tenga ya antecedentes de descompensaciones sea manifestar o caracterizar por fallas hepáticas y extrahepáticas con una alta inflamación sistémica y una mortalidad a un mes muy alta como les comento del 50% y algunos factores detonantes sobre todo más importante al menos aquí en México es la ingesta de estos pacientes la hepatitis alcohólica es una falla hepática aguda sobre crónica también tenemos las infecciones bacterianas al menos en Europa hasta el 57% de los casos o la reactivación de los virus etapa cuando el paciente tiene esta falla hepática aguda sobre crónica se puede clasificar y el hecho de que se clasifique pues trasciende en el pronóstico obviamente una falla hepática leve pues tiene un pronóstico mejor que una falla hepática aguda sobre crónica grado 3 donde ya hay tres o más órganos fallando se traduce en una mortalidad significativa el tratamiento de estas fallas hepáticas agudas sobre crónicas pues no hay un tratamiento específico y está basado en el soporte y el manejo de las complicaciones estos pacientes deben de irse a terapia intensiva en menos en países industrializados las fallas hepáticas agudas sobre crónicas inmediatamente se van a terapia intensiva y tienen que monitorizar su condición hemodinámica tienes que valorar hígado riñones cerebro pulmones el estado de coagulación lo hemodinámico y tienes que considerar el factor que llevó a este paciente para que se haya desarrollado la falla hepática aguda sobre crónica por eso les comento en un paciente con hepatitis alcohólica que haga una de estas fallas pues muy probablemente va a fallecer porque va a desarrollar falla renal ya está teniendo la falla hepática empieza con empeoramiento del encefalo que ya complica su ascitis se infectan obviamente es un paciente que tiene problemas circulativos perjudicos sobre todo la perjudición renal entonces estos pacientes tienen una mortalidad sumamente alta es un paciente que la자들 Gracias por ver el video.